El director distrital de Cabarete, Freddy Cruz, dio la bienvenida formal a la Red Nacional de Comunicadores Dominicanos en el marco del octavo congreso que se lleva a cabo del 20 al 22 de septiembre en esta emblemática zona costera de la provincia de Puerto Plata. En nombre del pueblo de Cabarete, capital del viento y las olas, le damos la más cordial y cálida bienvenida a este polo turístico de la República Dominicana. Durante la inauguración, el presidente de la entidad José Gutiérrez destacó la importancia de fortalecer los lazos familiares y la capacitación continua de periodistas y comunicadores en el país. Aquí están nuestras esposas, nuestros hijos, y esa era la idea inicial de los congresos de la Red Nacional de Comunicadores. Pero le fuimos agregando el elemento educativo. En un gesto simbólico de reconocimiento, Cruz entregó un pergamino a la Red Nacional reafirmando el compromiso con el desarrollo de la comunicación en la región. El congreso reúne a profesionales de la comunicación, ofreciendo un espacio para el intercambio de ideas y la reflexión sobre el futuro de la comunicación en República Dominicana. Sandy Familia, pasión por las historias. Gracias. 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 Gracias.